José Salvador Cervantes, director estatal de Protección Civil en Baja California, se convirtió en una de las 15 personas a nivel nacional en obtener la certificación de estandarización de competencias laborales, luego de presentar el examen en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, el cual, a decir del mismo Salvador Cervantes, traerá una mejora en los programas especiales de protección civil en el estado. Es una certificación de competencias laborales que está validada por el CONOCER y que, en este caso, es una competencia laboral enfocada a la elaboración de los programas especiales de protección civil basados en el riesgo, es decir, si se tiene una incidencia de un riesgo específico, como por ejemplo un riesgo químico o un riesgo hidrometeorológico en la entidad o en el municipio en donde nosotros trabajamos, pues poder desarrollar un programa que permita identificar cuál es el fenómeno, cuáles son las acciones de prevención, cuáles son las etapas que se tienen que cubrir de acuerdo a la gestión de riesgos, como es la etapa de previsión, preparación, prevención, atención a emergencias, recuperación y todas estas etapas. El titular comentó que esta certificación da certeza de que Baja California cuenta con programas bien diseñados para reducir el riesgo en la población ante algún desastre natural o estado de emergencia. Son planes de contingencia, atención, evaluación de daños, establecimiento de un sistema de comando, evacuación de personas, refugios, entre muchas otras estrategias implementadas, las que se presentan ante expertos para poder certificarse. Primero hubo una invitación por parte de la Escuela Nacional de Protección Civil, después hubo un taller de alineación en el cual participamos diversas personas de todo el país, en sesiones ahora con lo de la contingencia, pues fueron sesiones virtuales, después ya hubo un proceso de evaluación presencial con muy poquita gente, porque tienes que hacer una evaluación frente a una persona, precisamente un evaluador, que además de aplicarte un examen, te pide que desarrolles un programa especial frente a él y él va evaluando pues desde prácticamente la redacción hasta que los objetivos sean coherentes. Por último, Cervantes Hernández comentó que gracias a los programas adquiridos, la corporación podrá prever estrategias ante las condiciones climatológicas, sobre todo para este año, el cual tiene un alto índice de sequías, generando con esto una mayor probabilidad de incendios. Resaltó el funcionario que al ser los primeros respondientes buscan llevar estas estrategias a cada uno de los municipios en el estado. Poder tener una certificación va a permitir que este programa se actualice de manera más eficiente, que incluya mucho mayor cantidad de información y que lo podamos replicar incluso en los municipios. La idea es que el programa estatal de protección civil se replique a programas municipales y pues esto va a permitir que trabajemos de manera mucho más coordinada, que la población tenga mucho mayor información y que podamos atenderla de manera mucho más rápida y eficiente. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.